Triste y con pena Voy cantando esta canción Buscando consuelo en la samba Porque me ha pedido el corazón Lejos se escucha mi voz Y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas No porque alivia mi pesar Otros atanamos por ahí Y volito como yo Cantando tristes sus penas Chambas sos mi canción Cantando tristes sus penas Chambas sos mi canción ¿Cómo te gusta cantar Chambas, mi chino? ¡Sí, señor! Me viene la segundita Más linda y más linda Y de ser Como un perfume de flor Suave acompasada sol Has hecho bailar A muchos críos Haciendo vivido La tradición Dos melodías quizás Siempre han sido para mí Lo que muchas noches Hemos soñado Y así te nombré Siete de abril Otros andanamos por ahí Igualito como yo Cantando tristes sus penas Chambas sos mi canción Cantando tristes sus penas Chambas sos mi canción ¡Gracias!